Es momento de recibir a nuestra compañera Marcela Navarro. Marcela, te damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, Marcela. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que una triste noticia es el octavo enfermero que muere en la provincia de Mendoza desde que comenzó esta pandemia, COVID-19 en el mundo. Vemos imágenes de lo que pasaba esta mañana en el Hospital Central. Hospital Central Walter Daniel Cortés llevaba 32 años trabajando en ese lugar. Era enfermero de los consultorios externos. Ahí vemos su imagen. Tenía tan solo 57 años. Él había dado positivo el día 7 de septiembre. Miren lo que pasó. Él estaba trabajando en los consultorios externos. Ustedes saben que rotan 15 días y 15 días. Estaba dentro de esos 15 días en su casa cuando comienza con síntomas. A partir de eso se hace el hisopado correspondiente y dio positivo el día 7 de septiembre. Luego fue internado en el Hospital Central y falleció. Ayer al mediodía, hoy lo que hacen es retirar el cuerpo. Lo que vemos es el dolor de los familiares que se acercaron al hospital, de todos sus compañeros. Una persona muy, pero muy querida por el personal del Hospital Central. Lo decíamos recién, es el octavo enfermero que muere en la provincia de Mendoza. Hace poco también había muerto su papá de COVID. Si les parece, escuchamos uno de los testimonios que encontramos en el lugar que recogimos. Nuestro compañero Pablo Gamba dialogaba con Adriana Sánchez, una amiga de él. Muy triste, muy conmovido. Es un compañero muy querido. Yo trabajé años en cirugía con él. Luego él fue pasado a los consultorios de la calle Catamarca y Salta. Y hay una familia muy querida y reconocida, dado que su mamá ha sido enfermera. Ha dejado también la vida acá, Ana Funes de Cortés. Y ella se ha jubilado hace ocho años más o menos de esta institución. Una persona sin duda muy querida, ¿no? Muy querida. Un gordito muy tranquilo, muy querido. Muy gaucho. Y no sé qué más decirte. Yo creo que cada vez que se cae alguien de enfermería, creo que nos quebramos todos. Realmente es un día muy triste para nosotros ver a su mamá jubilada en silla de ruedas, que podría estar disfrutando su jubilación, sus hijos, sus nietos, y que esté pasando este momento. También quería... No sé si saben que el papá de Walter falleció semanas atrás cuando él estaba internado, también de COVID. Así que, bueno, es una familia que ha sido totalmente golpeada en este momento de pandemia. El dolor de, bueno, de toda la gente que trabajaba con él allí en uno de los hospitales más importantes que tiene la provincia. Y también de su hija que lo expresó en las redes sociales. Era el papá de la soberana de las heras del año 2018, Julieta Cortés. Una situación muy complicada. Decíamos que también ayer moría otra enfermera del Hospital Lago Mayor y así la lista sigue. La verdad que una situación muy complicada la que está viviendo la provincia de Mendoza. Si les parece, repasamos algunos números que tienen que ver con este mapa de lo que significa. Los casos que van subiendo la preocupación. Más de 20.000 casos, vamos a llegar dentro de poco a 21.000 casos. Esto tomando el parte, no sumando los últimos conocidos, tenemos al Gran Mendoza con 16.000 casos. La Valle lo ponemos aparte con 238. Pero miren lo que pasa en la zona sur de la provincia. Ya alcanzó hoy los 1.028 casos, seguramente en el parte de esta noche va a crecer mucho más este número. La zona este con 1.600 casos y el Valle de Uco con 1.500. Este número, 1.500 casos, que van sumando cada vez más, trae preocupación no solamente a las autoridades de los tres departamentos, Tunuyán, Tupongato y San Carlos, sino también al sector comercial e industrial del departamento. Así que si les parece, compartimos un video que se ha subido en los últimos días, ayer, por parte de los intendentes y la gente que dicen, cuídense en sus casas, pero también resguardemos la parte económica y productiva de cada departamento. A ver. Hoy, más que nunca, cuidemos al Valle de Uco. Respetemos los protocolos, cuidemos nuestros trabajos. Respetemos las medidas, seamos solidarios, seamos responsables y entre todos podemos lograr. Cuidemos al Valle de Uco. También nos cuidás a nosotros y nosotros te cuidamos mejor. Necesitamos que los comercios sigan trabajando. Evita juntarte, evita las salidas, mantén siempre la distancia. Tu compromiso es fundamental para que todo salga bien. Seamos conscientes y responsables. Necesitamos las habilitaciones. Necesitamos generar trabajo. Necesitamos que nos ayuden y que se cuiden. Necesitamos seguir trabajando. Usar permanentemente para salir de tu casa el tapabocas. Tratar lo posible de salir lo justo y lo necesario. De esta situación salimos todos juntos. Solo son tres medidas fundamentales que siempre, siempre tenés que practicar. Distancia social, lavado de manos, uso de tapabocas. Cuidemos el Valle de Uco. Cuidemos el Valle de Uco. Cuidemos al Valle de Uco. Cuidemos el Valle de Uco. Cuidemos el Valle de Uco. Una campaña muy fuerte, Marcela, principalmente de los jefes comunales y mucha gente del sector productivo, del sector de la salud, por el aumento de casos de los últimos días. Y fíjate que vuelven a lo mismo, Marcela, apelando a la responsabilidad individual, porque en definitiva es lo que podemos hacer, cuidarnos todos y cada uno para que en su conjunto la población esté bien. Claro, lo que pasó en el Valle de Uco es que en un momento había muy pocos casos y de pronto se han visto que ese número ha comenzado a ascender notablemente. Y recordemos que todo el Valle de Uco solamente cuenta con un hospital grande, que es el Scarabelli de Tunuyán, con terapia intensiva. Los otros dos departamentos no tienen. Por eso, digamos, el llamamiento por parte no solamente de los intendentes, sino ven ahí comerciantes, trabajadores de la salud, a la gente que se cuide, que respete esto del distanciamiento, que use el tapabocas. Bueno, porque es la única manera de que los casos disminuyan. Esperemos que todos lo entiendan, porque venimos hablando hace mucho de este tema. Gracias, Marcela. Hasta luego. Muy bien, nos vemos en un ratito.